Y varios incendios forestales se han presentado en el departamento de Arauca a causa del fuerte verano que se presenta. En Tame, el fin de semana se presentó uno de gran proporción. Por el fuerte verano que enfrenta el departamento de Arauca, durante el fin de semana se presentó un gran incendio forestal en el municipio de Tame. Aún nos sigue preocupando mucho la situación de los incendios forestales en el departamento de Arauca, más en esta época en que estamos en el tiempo de verano y cuando el fenómeno del niño está en su periodo más fuerte, tenemos algunos incendios especialmente que se presentan en el municipio de Tame, en el municipio de Arauca, en el municipio de Arauquita, pues se han venido generando por múltiples razones. El director de la defensa civil del departamento de Arauca le hizo un llamado a la comunidad para que no realicen quemas en la sabana. Hacer un llamado a toda la comunidad, a toda la comunidad en general, habitantes de las mismas ciudades, de las mismas cabeceras municipales, de las personas que, habitantes de las veredas, para que evitemos en todo sentido las quemas, las quemas de basuras, quemas de áreas de cultivo, quemas de sabana, estar muy atentos y vigilantes a cualquier foco de incendio forestal que se pueda presentar y dar aviso a las autoridades, a los cuerpos de socorro para que de esta manera se pueda actuar de forma inmediata y evitar las grandes pérdidas y afectación a los cultivos, a las personas, al ecosistema y al medio ambiente. El socorrista aseguró que muchos incendios forestales son por causa del ser humano. Los incendios se generan por muchas causas, especialmente por la mano del hombre. En la mayoría de los casos es por descuido, porque hay personas que les gusta generar estos incendios forestales y también debemos informar, informar a las autoridades para que puedan tomar las medidas correspondientes con respecto a estas personas que están cometiendo estos crímenes contra el medio ambiente, especialmente contra la fauna y la flora, que tienen unas consecuencias muy graves y que precisamente aumentan la problemática del recalentamiento global. Las personas que observen algún tipo de incendio forestal deben de informar a los organismos de socorro. Bueno, la verdad es que inicialmente, pues, con cualquiera de las instituciones de socorro, con los cuerpos de bomberos al 119, la defensa civil al 144, desde cualquier teléfono móvil, celular o cualquier línea fija, pueden comunicarse estos números, informar también a las alcaldías, a los consejos municipales de gestión de riesgo, a las autoridades en general y a la Corporación Autónoma Regional, Corporinoquia, que es como el ente rector también en este tema, para que de esta manera, pues, podamos aunar esfuerzos y poder atender las diferentes situaciones que se presentan por esta causa. Para esta época, los pirómanos aprovechan el verano para realizar quemas en diferentes sitios del departamento de Arauca.